Ya sé que tus amigos van diciendo que ya no me importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás pudiste dar ni a mí Se atreve a comentar que ya no tengo ni vida que no tiene piedad Tal vez no debas recibir a mí no se aparente más Tal vez no debas respirarte y no arrugarte más Tal vez te va a dejar con toda mi vida que llevas un gran mal sin final No sé quién te la sobe en la que está me abierto más No sé quién te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo así nunca más no más No, 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 no Tal vez yo deba decir que al final yo amarte más, tal vez yo deba respetar y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas uno más en más. No sé quién de las dos es la que estás perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás, no sé que no tendrás quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 No